Bueno, hablando de mujeres y del rol de las mujeres, es un placer tener esta noche con nosotros a la decana de la Facultad de Humanidad y Ciencias de Educación, María Eugenia Pareja. Un placer tenerla con nosotros, decana. Muchas gracias, Mauro. Es un gusto estar. Aparte de que quiero decir algo, que este nuestro programa toma un nuevo tono, una nueva fuerza, y tu presencia hace que esto vaya consolidándose cada vez más, igualmente de Patricia. Muchas gracias, muchas gracias. Señora decana, ahora estamos hablando de un tema importante. Hemos tenido el 7 de marzo una feria en la UMSA. El 8 de marzo era el Día Internacional de la Mujer. Nos importa mucho ver cuál es su percepción, porque usted como mujer ha desarrollado en la UMSA diferentes funciones. Desde muchos años está trabajando en la Facultad de Humanidades, dirección de carreras, ha sido presidente de la Comisión de Culturas. Nuevamente decana en esta segunda gestión. ¿Cuál es su percepción del rol de las mujeres en la UMSA, en la Facultad, en la Ciencia en general? Sí, recuerdo que cuando inicié mi primera clase fue en Turismo, que dice Psicología Social y Relaciones Públicas. Y recuerdo cómo era, bueno, llegué muy jovencita, mis primeras armas, y no era con la fuerza que ahora veo, el trabajo que está realizando la mujer. Sí era muy raro encontrar mujeres que entren a la docencia, o sea, incluso no estábamos ocupando lugares importantes en el desenvolvimiento y desarrollo de aquel. Fue en el Congreso de la UMSA cuando se plantea un nuevo rectorado, que fue Pablo Ramos con Nile Heredia. Entonces ahí hay un primer ingreso de la mujer en un cargo de dirección. Poco a poco se van abriendo otros espacios en direcciones, hasta llegar a tener también casos de una rectora. Y de todo ha tenido que Teresa Réscal, que fue también la máxima autoridad de la universidad. Sin embargo, en funciones de decanatos, muy poca participación. Recuerdo que cuando fui vicedecana de Fernando Cajías, era igual la única mujer vicedecana, con el a cargo de la parte académica, me fogué en aquello. Luego, sin embargo, quisiera señalar que fue muy interesante el trabajar con Fernando Cajías. Enseñanzas que se recibieron. Por ejemplo, te comento, Mauro, una enseñanza que me dice, Mauro, que con todo respeto te puedo pedir un favor, me dice Fernando. Cuando le digo, sí, el que gustes, me dice, persona que ingrese a nuestras oficinas, que salga con una respuesta, sea sí o no. Claro. Claro, lo entendí y dije, qué maravilla, cómo no. O sea, muy interesante poder llevar aquello. Posteriormente he tenido algunos cargos que han sido de desafío. Uno que es el que más me ha llegado, porque ha sido aquello que lo he creado, que es la coordinación de la formación universitaria en las cárceles. Creo que ha sido un hito importante. Un hito importante porque tenemos varias personas que iniciaron sus estudios en las cárceles y ahora ya son licenciadas, han cambiado de rumbo la vida. Y fue en la cárcel de San Pedro, o sea, una mujer que entra a la cárcel de San Pedro y que va y que abre espacio también de la universidad en la cárcel de San Pedro. Y lo interesante es que la mayoría son mujeres que van a dar clases en las cárceles. O sea, no se vence aquello que a uno le comentan, el temor a las cárceles. Creo que ha sido en un espacio muy respetada, muy querida, muy valorada. Y se han hecho congresos universitarios, que para mí eso ha significado mucho. Luego también soy secretaria académica de la universidad. Un desafío importante porque veo todo el contexto universitario en la parte académica. Justamente fui secretaria académica de Nile Heredia. Entonces estábamos dos mujeres llevando lo que era el vicerectorado. Posteriormente no había mujeres, había una secretaria general. En esa época abre ese espacio, Mónica Soriano, me acuerdo que era la secretaria general. Luego soy también jefe de bienestar social. Un poco relacionado, si se quiere, con actividades femeninas que en ese momento se daban como ser el trabajo de bienestar social. Pero fue hermoso, los comedores, la salud. Entré en ese aspecto de lo social, de mejorar las condiciones de la gente. Bueno, posteriormente fui varias veces directora de la carrera de psicología. Hermosa carrera. En el momento en el que soy es más femenina la carrera. Hoy no. Hoy no. Sigo dando clases y hoy se ha equilibrado. O sea, hay cursos donde hay más hombres y hay otros cursos donde hay más mujeres. Entonces se ha ido equilibrando. Bueno, y ahora mi segunda gestión de decana, con un desafío muy importante, muy satisfecha, porque sé que es una de las facultades pujantes. Sé que es esa facultad en la que tiene investigación, tiene producción intelectual. Pero con algo que todavía aún toca la universidad. De 13 decanos que somos, soy la única decana mujer. Es cierto, en el consejo universitario. Es cierto, en el consejo. Ahora, eso no quiere decir que haya un buen trato. Yo me siento muy bien tratada por mis compañeros y colegas que son decanos, delegados docentes, bueno, ni qué decir rectorado, vicerectorado. Que hay mucho respeto al trabajo que vengo realizando. Y eso no creo que sea solo por mujer, sino porque trabajo. Y porque trabajo fuerte, porque le pongo todo el impulso a las cosas que se van haciendo. Entonces hay un recorrido largo. Bueno, desde estudiante. Estudiante que estuvo en épocas de exilio. Siempre con esa ideología luchadora. Con la fuerza. Sí, y luchadora y persona que si algo uno también tiene que valorarse es de que nunca tuve miedo a los desafíos. Es más, siempre provoqué desafíos. Creo que eso es una parte importante porque hay un poco el estereótipo de la figura de la mujer que, bueno, si aunque sea un buen trato es porque es mujer. Y a veces se pone en segundo plano lo que es la figura importante del trabajo, de la investigación. Yo creo que es importante resaltar que las investigaciones en la Facultad de Humanidades tenemos muchos ejemplos de que en realidad, aparte de ser mujeres, son, como justo le decíamos esta semana, forjadores de ciencia. Sí, y eso me gustó en esta actividad porque nos reunimos autoridades mujeres, nos reunimos con la defensora Grisela Sillerico, con Galia Domi, que es nuestra compañera directora de uno de los mejores institutos que tiene nuestra universidad, que es el Instituto de Estudios Bolivianos. Nos reunimos y decimos, se hablaba de violencia, 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 sabemos que la mujer está en una posición de que hay gente que por la formación que tiene ejerce violencia, pero no es lo que nos hace. Porque hay para mí un temor de ver mujer igual violencia, y no es así. Las mujeres somos forjadoras de vida, las mujeres somos organizadoras desde nuestros hogares, que es un trabajo importante porque además es afectivo. Hacemos ciencia, escribimos, hacemos investigaciones, tenemos una fortaleza muy importante, y vemos a las muchachitas que entran. Hay una diferencia solamente entre mujeres que ingresaron a la universidad y muchachos que ingresan, es de mil estudiantes, o sea, estamos ahí cerca de 80 mil estudiantes. Las titulaciones, las mayores tienen las mujeres, pero así con diferencia grande, por decir, de un 30% de diferencia son las mujeres las que se titulan. Investigaciones, las mujeres, ya como Galia está acá en el próximo bloque, ya comentará, 80% de las investigadoras del IEV son mujeres. Entonces estamos en ese avance, en ese empuje, por eso que dijimos, nada de victimización. Aquí las mujeres somos forjadoras de ciencia, de vida, de conocimiento, de saberes, de compromiso, de lealtades. Eso es lo que hace que me sienta muy satisfecha de ser una mujer, que la vida y mi trabajo y mi esmero por lograr cosas me haya puesto en un lugar de la academia tan importante que es nuestra Universidad Mayor de San Andrés. Y puedo decir que es un placer trabajar en esta facultad, también por el rol de las mujeres. Muchas gracias Decana por estar con nosotros. Muchas gracias Mauro, un gusto hablar contigo, siempre es un gusto hablar contigo. Un placer, vamos ahora a ver la nota Info Humanidades, por favor.